¡Suscríbete al canal! En esta competición y específicamente de los 7 grandes fracasos que han sufrido los equipos mexicanos a la hora de jugar este torneo. 7 equipos que claramente eran superiores a sus rivales y que lamentablemente terminaron perdiendo en su primer partido. Vamos a estar hablando un poco acerca de la última actuación que claramente es la más reciente que es lo que ha ocurrido con Monterrey y después vamos a hablar de los otros 6 casos y en general un panorama de lo que ha sido la actuación de los equipos mexicanos que ha dejado mucho que desear en todas las participaciones que han tenido. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y además sponsor oficial del canal. Este mes vuelven varias competiciones como la Liga Argentina y la tan esperada Copa Libertadores y además obviamente vamos a poder seguir viendo todas las competencias tanto europeas como a nivel sudamericano. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el link que van a encontrar en la descripción. A partir de ahí la van a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android y van a tener al alcance de su mano toda la información del mundo del fútbol. Creo que sin duda si tenemos que poner un orden en cuanto a candidatos o un orden en cuanto a calidad de planteles y demás de los equipos que participan en el Mundial de Clubes, el ganador de la Champions, el equipo europeo, siempre es el máximo candidato, cosa que ha respaldado porque la gran mayoría de las sediciones ha terminado siendo el ganador, siempre hablando de Mundial de Clubes, no de Intercontinental. El segundo lugar sería para el campeón de la Copa Libertadores, el equipo de Conmebol, que muchas veces termina siendo el finalista y en algunos casos ha logrado levantar el título. Y si tenemos que levantar un podio, creo que el tercero también, por una cuestión de calidad de plantel, además de competitividad del escenario en el cual juegan, sería el equipo de la CONCACAF, que como vamos a ver en prácticamente todas las ediciones ha sido un ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF, un equipo mexicano. Sin embargo, por ejemplo, Monterrey, en este Mundial de Clubes que se ha disputado en el 2022, pero que en realidad corresponde al 2021, dio la sorpresa y en realidad dio la decepción de haber perdido 1-0 frente al Al-Ali, un equipo histórico del fútbol africano, que es el más ganador allí, pero que no deja de ser un fútbol y un equipo que están por debajo, creo yo, y vamos a coincidir todos, lo que es CONCACAF y de lo que es puntualmente el fútbol de México. Y sobre todo, si comparamos plantel con plantel, Monterrey a priori tiene muchos mejores jugadores. Sin embargo, flojos partidos de algunos de sus mejores jugadores, Rodolfo Pizarro y Luis Romo, que eran dos de las grandes figuras, no han podido gravitar. Funes Mori en las pocas ocasiones que ha tenido, el 9 goleador y de los máximos goleadores históricos del club, tampoco ha estado fino. Craneviter y Héctor Moreno también han sufrido mucho en defensa. En el gol, Andrada tiene cierta responsabilidad, aunque yo también creo que vale la pena recalcar que más allá de que el rebote no es el mejor, creo que la defensa en general de México es muy mala. Seis jugadores se meten adentro del área y no terminan presionando al jugador del equipo egipcio, que termina marcando de muy buena manera. No hay una capacidad de reacción luego del gol, porque el gol es en el minuto 50. Todavía quedaba casi medio partido para poder empatar y seguir con el encuentro. Muy difícil de poder contrarrestar. La idea que impuso el equipo egipcio de jugar, valga redundancia, al contraataque y con mucha velocidad, cosa que no pudo controlar Monterrey. Y además también, más allá de que quizás no es una medida que tenga que ver puntualmente, pero también es cierto que muchos jugadores, 10 puntualmente, llegaron un día antes después de lo que fue el periodo de selecciones y también termina afectando un poco el rendimiento, aunque no es excusa a la hora de pensar que claramente Monterrey era el candidato frente al equipo egipcio y que nuevamente, como vamos a ver ahora, ha ocurrido que el equipo mexicano se termina yendo rápidamente al Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes se ha disputado hasta el momento en 18 ediciones. La primera fue en el año 2000, luego no se jugó hasta el año 2005, si en ese momento seguía jugándose la Intercontinental, y desde el 2005 hasta la actualidad se ha jugado de forma ininterrumpida. En total fueron 18 ediciones, y en 17 de esas 18 participó un equipo mexicano. La única excepción es en el Mundial de Clubes del año 2005, donde el representante de CONCACAF fue Deportivo Zapriza de Costa Rica. ¿Cuáles fueron los equipos que más veces la han jugado el Mundial de Clubes? Monterrey ha jugado 5 ediciones, Pachuca ha jugado 4 ediciones, América ha jugado 3 ediciones, y luego Necaxa, Atlante, Chivas, Cruz Azul y Tigres han jugado una edición cada uno completando las 17. ¿Cuál ha sido el rendimiento en general? Bueno, una única vez han llegado a la final, y en esa única vez es la única vez que han logrado ganarle a un equipo de Conmebol. 4 veces han terminado en el tercer lugar, es decir, en el podio del torneo. 5 veces han terminado en cuarto lugar, esto quiere decir que llegaron a semis, pero perdieron el partido por el tercer puesto. Y 7 veces, es decir, la mayoría de las ediciones en las cuales ha jugado, han caído en el primer partido, que son los cuartos de final, o la primera ronda del torneo. Por lo cual, en 17 ediciones que han jugado, solamente en 5 se subieron al podio. Muy pocos, si tenemos en cuenta lo que les dije antes, que claramente por calidad de plantel y por competitividad en el cual juegan los equipos mexicanos, deberían haber avanzado varias veces como mínimo al tercer lugar, cosa que solamente han logrado en 5 ocasiones, y solamente una han llegado a la final. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es lo que dice el título del video. Son las 7 veces que los equipos mexicanos han fracasado. Podemos discutir, quizás si perder el partido por el tercer puesto, frente a muchas veces equipos inferiores, no es un fracaso, pero en este caso nada más vamos a tomar en cuenta las 7 veces que han perdido en el primer partido o la primera ronda. Una ya la mencionamos, que es la de Monterrey de este año, y a partir de ahora vamos a ir cronológicamente. La primera vez que un equipo mexicano cayó en la primera ronda fue en el Mundial de Clubes del año 2007. En ese primer partido, Pachuca de México, con Cristian Jiménez, con Damián Chilindri Álvarez, jugaba frente al Etoile Duzagel, un equipo de la primera división de Túnez y que obviamente era el campeón de la Liga de Campeones de ese fútbol. El gol lo termina marcando Muzanari y de esta forma, un jugador ganés, termina imponiéndose por 1 a 0 para ganarle al Pachuca de México y dejarlo eliminado. En ese momento todavía no se jugaba el partido por el quinto puesto, que vamos a ver que a partir de ahora se comenzó a jugar y que muchas veces ha tenido como protagonista al equipo mexicano. En el Mundial de Clubes del año 2010, el primer partido se disputó entre Pachuca, equipo que en ese momento era dirigido por Pablo Marini, el argentino, que tenía en su plantel a Darío Zitanich, a Damián Empiejo Manso, entre otros, y que terminó perdiendo por 1 a 0 frente al Mazembe de República Democrática del Congo, un equipo que terminó siendo la revelación en ese torneo y que le ganaría con gol de Mbenzamedí en el minuto 21 y no se pudo reponer Pachuca a lo largo de todo el partido. En el partido por el quinto puesto, por lo menos México en este caso, logró terminar llevándose la victoria, más allá que comenzó perdiendo 2 a 0 frente al Al Guada de Emiratos Árabes Unidos, en el minuto 82 y 89 Darío Zitanich marcaría para empatar el encuentro y finalmente por los penales se impusieron 4 a 2, quedándose con el quinto puesto de esa competición sobre 7 equipos que participaban. Al Mundial siguiente, que fue el de año 2011, nuevamente llegaba un equipo mexicano que caía en la primera ronda o los cuartos de final, que era Monterrey. Los rayados dirigidos en ese momento por Víctor Bucetich y que tenían como principales figuras al chileno Humberto Chupete Suazo y al argentino César El Chelito Delgado se enfrentarían frente al Kashiwa Raizol de Japón. El equipo japonés comenzaría ganando 1 a 0 en el minuto 53 con gol de Leandro Domínguez, Suazo lo empataría en el 58 para poner el 1 a 1, resultado que se mantendría hasta finalizar el partido y en los penales, después de que fallaran Luis Ruiz y Jonathan Orozco para el conjunto mexicano, se impondría por 4 a 3 los nipones. Por el partido del quinto puesto, finalmente lograrían ganar 3 a 2 frente a la Esperanza de Tunis, el representante africano, con goles de Mier, Aldo de Nigris y Zavala. En el Mundial de Clubes del año 2013, dos años más tarde, volvía a rayados y volvía a caer en los cuartos de final. En este momento, un emplantel similar, con Suazo, Delgado y Basanta como principales figuras, se enfrentaba frente a una de las revelaciones de ese torneo, que sería el equipo local, el Raja Casablanca de Marruecos. Comenzarían perdiendo 1 a 0 en el minuto 24, Basanta, capitán de ese equipo, marcaría en el 53 el transitorio empate 1 a 1, irían a tiempo extra y en el minuto 45, en realidad en el minuto 95, al 25 del primer tiempo extra, lograrían marcar de córner un gol de cabeza que sería el 2 a 1 definitivo en favor de los africanos. Más allá de que en este partido no pudo plasmar una superioridad que sí había tenido, a diferencia quizás en otros encuentros. En el partido por el quinto puesto, sí se impondrían con mucha autoridad, ganándole 5 a 1 justamente al Al-Ali, el equipo egipcio con el cual terminaron perdiendo este año, con dos goles de Delgado, de Suazo, también de Neri Cardoso y de Leonardo López. Nos vamos ahora al Mundial de Clubes del año 2015. El representante de CONCACAF y de México era el América, equipo que tenía como técnico a Inlazio Ambriz y dentro de sus principales figuras a su capitán Rubén Zambuesa, al delantero Oribe Peralta y también a Darío Elpipa Benedetto. El partido que tenían que jugar en la primera ronda era frente al Wansud Evergrey de China. Comenzarían ganando 1 a 0 con gol de Oribe Peralta, pero luego en el minuto 80, Sung Long marcaría el 1 a 1 transitorio y en el 93, en una de las últimas jugadas del partido y en un córner, Paulinho, el brasileño, marcaría de cabeza el 2 a 1 definitivo. En el partido por el quinto puesto, al menos, lograrían imponerse 2 a 1 frente al Masembe de República Democrática del Congo con goles de Benedetto y Martín Zúñiga. Pero hasta ahora, la peor actuación que ha tenido un equipo mexicano fue en el Mundial de Clubes del año 2018. El representante en ese momento era Chivas de Guadalajara, que tenía como técnico al paraguayo José Saturnino Cardoso y dentro de sus principales figuras a Alan Purido y a Orbelín Pineda. El rival que se enfrentaron en la primera ronda fue el Kashima Antlers de Japón, partido que comenzó favorable para los mexicanos, ganando 1 a 0 con gol de Ángel Zardívar, pero que luego Nagaki, Serginho y Abe marcarían 3 goles consecutivos para los nipones y se pondrían 1 a 3 y finalmente con un gol en contra del Meuto 94, sellaría el resultado con un 2-3 en contra de las Chivas. Sin embargo, en el partido por el quinto puesto, por primera y única vez hasta el momento, el equipo mexicano caería. Se enfrentaron frente al Esperance de Tunís, un equipo que es africano y que obviamente es de Túnez, y terminaron empatando 1 a 1 en el tiempo regular y luego caerían por penales 5 a 6, por lo cual el equipo mexicano terminaría en la sexta posición, que hasta ahora es la peor en la cual han terminado y además no ganaron ningún partido en toda la competición. Así que espero que les haya gustado el video, realmente me llama mucho la atención el rendimiento tan flojo que han tenido, quizás sacando Tigres y algún que otro equipo que ha terminado en tercer lugar, quizás rayados cuando se enfrentó al Liverpool y no mucho más, lo malo que han sido las actuaciones de los equipos mexicanos. Me olvidaba quizás la primera que fue la de Necaxa cuando le ganó al Real Madrid por el tercer puesto, pero realmente son contadas con la mano las buenas actuaciones y son muchas las malas que han tenido en el Mundial de Clubes. Déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.